El próximo martes 10 de abril, funcionarios de la Municipalidad de Pérez de León en compañía de vecinos e ingenieros realizarán un recorrido en la propiedad donde se construirá la primera etapa del relleno sanitario. Este proyecto se llevará a cabo en 3 de las 30 hectáreas de la propiedad para el tratamiento final de los desechos sólidos. La intención es realizar un vertido controlado mediante la técnica de un relleno sanitario mecanizado, dando un valor agregado a la gestión de desechos sólidos y en protección del ambiente. Por medio de este método, los residuos serán colocados en el terreno en las áreas previstas para la recepción de los mismos. Luego son compactados técnicamente para disminuir su volumen con el fin de prolongar la vida útil del inmueble al ahorrarse espacio aéreo. Por último, se procede al cubrimiento diario de capas, con material de cubrimiento apropiado, minimizando los riesgos de contaminación ambiental. Es la construcción dentro de las primeras 3 hectáreas que se estarían invirtiendo en la totalidad de la finca. Esto va a ser la parte del cerramiento. Tenemos posteriormente a lo de la parte del cerramiento también una primera fosa, la subcelda número 6. Tendríamos una planta de tratamiento y al final una laguna. Adicionalmente a esto, también tenemos los galerones de compostaje, los galerones de reciclaje, las oficinas administrativas. Hemos tenido la suerte de contar con un respaldo interinstitucional, en donde nos está respaldando el AIA, el Ministerio de Salud, el ICE, los compañeros del DICIS. Por lo cual, para nosotros este proyecto es un proyecto muy, muy importante, tal vez el proyecto más importante del que vaya a trabajar la municipalidad en los últimos tiempos. Para llevar a cabo esta etapa, la municipalidad gestiona un préstamo de 700 millones de colones. Para nosotros, consideramos que con esta ayuda que están dando las instituciones, más el beneficio de que sea construido por la municipalidad, tenemos hasta un máximo de 700 millones, pero nosotros consideramos que tal vez lo vamos a hacer con menos. La intención del municipio es involucrar más a los vecinos en este proyecto, que considera uno de los más importantes a concretar, debido al problema de la basura que existe actualmente en el cantón. Estaríamos visitando con los ingenieros, con los topógrafos, esta propiedad, y queremos que la gente de la comunidad los acompañe el martes ya en el sitio, sacando medidas, viendo ya parte de la formalización del proyecto, porque en realidad este proyecto es un proyecto que le urge al cantón, el cantón necesita solucionar esto porque el precio que está pagando el cantón y que seguiría pagando si seguimos fuera del cantón es un precio bastante alto. Cabe mencionar que la superficie del sitio propuesto para las celdas de la primera etapa del relleno se ubica en la zona noroeste de la propiedad, sin perjuicio de que existan zonas de aprovechamiento futuro para el desarrollo de celdas o bancos de material que aumenten la vida útil de relleno sanitario.